Homenaje a Aldacira Flores de las Flores La sonrisa es el jardín Las manos, el abrazo en su piel en su piel vicuñas que ella solo vio las flores que sembró en sus mantas marrones ¡Aldacira! 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 En tus ojos había peces que en tus ojos había alerces que en tus ojos había peces había hicimos ¡Aldacira! ¡Como enredo entera sube! ¡Como enredadera! trepa el grito de tu sangre! ¡Como enredadera! ¡Como enredadera! ¡Sube! ¡Como enredadera! trepa el grito de tu sangre! ¡Como enredadera! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora sí, me quiero despedir, quiero presentar a los músicos batería, el señor Tomás Maldonado, desde Mendoza, Julieta López, guitarra eléctrica, acá mi amigo en el bajo, Cristian Campos. Excelentes músicos catamarqueños, muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos y que este poncho sea precioso para todos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón, no será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón, como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, la mujer que yo amo. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, que este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sol por esos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía. Fogata de amor y guía. Fogata de amor y guía. Vengo a cantar, vengo a bailar, vengo a ocupar mi lugar A defender la memoria de esas que ese tiempo nos quieren robar Los dinosaurios que siempre la ponen oscuras con su mano dura De esos que te prometen un cambio y en cambio están matando a la cultura El tiempo puede pasar, su voz sigue siempre presente en la gente que quiere en verdad La unión de todo incontinente, el tiempo puede pasar Su voz sigue siempre igual, documento inalterable de nuestra identidad Razón de vivir Razón de vivir mi vida Muchísimas gracias